El texto agarra cada vez más sentido, cada día más sentido. Una cueca que habla del poder de los trabajadores y que habla de la explotación y que habla de cómo tenemos que superar esta situación en Chile y no tenemos que bajar los brazos y tenemos que apoyarnos y cuando haya demostración, vayan. Wenn wir eine Demo machen, gehen bitte, unterstützen, nicht nur bla bla bla, sondern wir müssen uns organisieren und machen. Das ist alles ganz wichtig, also wir freuen uns, dass wir hier Spaß haben, la música es alles schön, aber die Kinder in Chile sterben und diese grausame Bildungssystem kann nicht weiter so gehen. Entonces tenemos que ponernos en la fila y apoyar y organizarnos. Y ahora nos vamos a definir con la cueca de la CUP. ¡Aquí la acción de la cocina! ¡Aquí la acción de la cocina! ¡Aquí la acción de la cocina! Más pinta, más pinta como el acero, que vela, que vela con las cositas, de trabajo, de trabajo, a los directos, de tramo, de tramo, a la vuelta, el bambino, el biote, caramba, y el campesito, por los mineros luchan, caramba, por su vestido, el bambino, el biote, caramba, y el campesito, por sus latinos, caramba, que es otra joya, la unidad de la tarde, caramba, trabajador, que vivan los obreros, caramba, el mundo entero.